¿Y en qué van los casos de meningitis de Durango? Ahora se lo actualizo porque, mire, a casi dos meses de iniciar la emergencia sanitaria en esta entidad causada por la meningitis micótica en varias personas durante un procedimiento quirúrgico, se dio a conocer que ya suman 23 pacientes los que han sido dados de alta luego de responder satisfactoriamente al tratamiento. En las últimas horas dieron de alta a 10 pacientes que permanecerán bajo vigilancia domiciliaria con tratamiento vía oral, según sea el caso. Hasta el momento se tienen 75 pacientes confirmados, 72 son mujeres, 3 hombres y van 27 muertes por meningitis micótica que hasta el momento se cree que se trata de un hongo que se pudo haber infectado en alguno de los utensilios. Ya se ha descartado lo del medicamento y bueno, esto ataca directamente al sistema nervioso central y al cerebro, por eso es tan grave.